¿Cuáles son los cuadrados? Lo primero que vamos a hacer, es decir, ¿cuál es el valor en este punto? ¿Cierto? ¿Cuál es el valor en este punto? ¿Cuál es el valor en este punto? ¿Cuál es el valor en este punto? Y ¿cuál es el valor en este punto X? Ya, lo hicimos en la multiplicación. Entonces, ¿cuál es el valor de X en este punto? Dejé la sangre por acá. ¿Pero es la sangre? ¿Qué tiene? ¿Es X o X? ¿Y aquí acá? ¿X? Mira, se presenta. Entonces, el eje horizontal es el eje X. ¿Eso me entiende? ¿Eso me entiende? El eje horizontal es el eje X. Entonces, tienes que revisar el eje horizontal es el eje X. Y el eje vertical es el eje X. ¿Qué es el horizontal? ¿Qué es el horizontal vertical? La… ¿Y ese es el eje vertical? Sí. Y si yo te digo, si yo te digo… Que eso se nace como el ajuste ã. Y la vuelta… ¿Ese valor es máximo para el sumo? ¿Cierto? ¿Ese valor es máximo es sumo? Pues, justamente, es el eje vertical. En el sumo… …que es el eje vertical… …y que hay menos uno. ¿No sabías? A lo que está. muy bien y solamente tienes el ejército o sea que uno y tienes el eje de 10 acá no tienes el eje de 10 o sea que el eje de 10 si no lo tienes si no hay nada vamos a revisar vamos a revisar ¿qué tenemos en el eje de 10? muy bien y si no tienes 6 ¿qué le ponen? muy bien ¿qué le ponen? 1 ahí vamos súper bien la vista me dice aquí sería 10 menos 1 porque tenemos el eje de 10 y acá tenemos el eje de 10 que le ponen a la vista que le ponen a la vista y lo ponen a la vista son los que hicimos las clases o sea pero adicionalmente a eso vamos a revisar algo que se llama el dos títulos del cuadro que nos vamos a aclarar esto pero el mismo plano que pusieron nos dice que el títulos significa el cuadro al fin ¿por qué razón? si tenemos este cuadro al fin y tapamos el resto que dice que el títulos es positivo vuelve a la vista el títulos ya que el títulos es positivo y el títulos es positivo vuelve a la vista ya sabemos cuál versión es el primer para que está ¿por qué? está positivo en este segundo cuadro sabemos que el títulos es positivo en arriba y yo quiero muy bien súper obvio ¿no? igualmente es obvio acá en arriba y yo tengo aquí y yo tengo aquí y yo tengo aquí y yo tengo aquí y acá va y va porque me dices positivo y yo quiero que la títulos es positivo y yo quiero que la títulos es positivo muy bien teniendo eso vamos a hacer los cálculos subos cuadrados esto es lo más importante que nosotros tenemos saber cuáles equivalen cada punto y cada ángulo del último tiempo nos vamos a ir a este lado teniendo eso nos vamos a ir a este lado sabemos que la títulos igual acordémonos que en una rata es como que ustedes tienen la patena ¿cierto? que es la que ya saben que es el pelo y si va a la títulos opuestos con el resto de luz porque es igual a catezones que al seriente sobre el catezones pero también es igual a catezones sobre catezones si tengo que decir incoordenadas catezones además de parte de la si ustedes se meten incoordenadas catezones así es un paro catezones ¿sí? ¿sí? o sea que se puede ser ¿sí? ¿bien? ¿es que? y catezones a catezones que se le ocurre ¿bien? o sea que a catezones ya y eso fue lo que yo la pregunta sería ahorita oye creo que en el de en crisis no me lo olvidemos en los temas porque si ustedes se producen con problemas y se dice que es igual a tiempo de entonces nos vamos a incundir al cuerpo de doble entonces por eso es que en México nos parta gente de hecho como en todas las disciplinas no ha sido nada que no es nada que sino que para que nos juntamos y de pronto nos explicamos a la hora de hacer pero es lo mismo que ¿entendido? porque si ustedes en la gente de la gente porque igual la parte de un puesto sobre la parte de un puesto vamos a comenzar ¿cuándo estamos? vamos con el primer cuadrado me van a prestar muchísimo y se va a prestar encima ¿cuándo vale este eje en este punto por favor ¿cuándo vale este? ¿cuándo vale este? ¿cuándo vale este? ¿dejador dalt? ¿cuándo vale este? pues todo más importante se rompe ¿cuándo vale este? ¿a cero? muy bien ¿cuándo vale este? ¿me y se ve? a uno ¿muy bien? muy bien usted no sabe lo個lectivo del alquist ¿Qué comentaría? Bien. 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 Muy bien. Para eso, si no podrás, me van a prestar mucha, mucha atención, porque aquí no estamos con los P, ahorita les voy a explicar cómo se llama un indeterminador y cuando ustedes quedan en el P, y ahorita se van a dar cuenta cómo se resuelve el cañón y no terminan. Pero se van a dar cuenta, y ahorita van a sacar las más jugadoras, porque eso es más de más que se llama indeterminador. ¿Cuánto se valió P? En mi ley. ¿Cuánto se valió P? Muy bien. ¿Cuánto se valió P? Muy bien. Yo aquí no le digo. Y aquí sí. Tiene que utilizar la pescadora. Pero, ¿qué le dice la pescadora? Cómo sobrete. Porque no vas a sacar. No se pierde hacia él. Desaparece el otro. No se pierde. Además, la pescadora se llama. Se dice la pescadora, ¿cómo está la pescadora? Yo te pongo a tener. Eso se llama en matemáticas. Tenemos que estar acá. Se llama. ¿Cómo está la pescadora que me sale? determinación determinación ustedes en el siglo XI van a aprender cómo hacer la organización de determinación pero ahorita pero ahorita te lo esperamos te van a decir por favor que en fin medio en este caso estamos en la cibercuadra, ¿cierto? estamos en la cibercuadra es imposible en el cibercuadra ¿qué está aquí? si no tiene cibercuadra es decir es decir, no tiene cibercuadra es decir no, es cibercuadra es cibercuadra es decir, vamos a decir el cibercuadra se está con esto desde cero acá que está cibercuadra o sea si aquí reviste cero ¿cuánto equivalen ya? es cero ¿cuánto equivalen a X? es uno y cero sobre uno me dio de X ¿hasta ahí? ¿sí? vamos con ciberios en ese mismo en el cuadrado ¿sí, mero? son lo mismo X sobre X milas y menos ¿cuánto equivalen ya? uno ¿cuánto equivalen a X? X, T ¿hasta ahí? ahora reviste los signos del cuadrado ¿por qué razón? porque aquí reviste una relación de signos porque hace más signos porque acá le dio cero entonces le dio determinación porque cuando ustedes dividen uno sobre cero les da indeterminado eso fue lo que sirvió acá listo profe ¿pero para qué revisamos los signos? para decidir si va hacia más o hacia menos infinito reviste los signos del primer cuadrado ¿qué? igual a más X igual a más como loco que lo positivo que es uno y cero que es positivo que es uno le dio el signo normal más normal más difícil si no logramos uno positivo y uno negativo en la misma que sería menos infinito o sea que la primera gráfica iría desde cero hasta dos y más hasta más difícil ya no se van a hacer esto jamás va a tocar la cintura de o de jamás la va a tocar entonces ¿cómo lo hago? profe pues andamos con una cintura como lo que hicimos ayer en donde la van a hacer hasta hasta acá más o menos aunque tenemos los cintura que significa que nunca le va a tocar jamás hasta acá y a mí no vamos a decir ¿qué quiere decir eso? yo ahí desde cero hasta la vez aquí acá desde cero hasta la vez hasta la vez hasta la vez hasta la vez que no se van a hacer y ustedes me van a decir que no se van a decir no se van a decir yo soy muy grano como lo que para que que es la de O sea, básicamente, básicamente, lo que yo les digo es que dejen un espacio para que a todos los keycard. Bueno, yo les digo que dejen un espacio para que a todos los keycard. Gracias. Eso sería para el primer cuadro. Aquí estamos en el primer cuadro. Primer cuadro. Ahora vamos a hacer el segundo cuadro. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Espérenme un segundo cuadro, por favor. Todo el segundo cuadro. Me pregunto la atención para que ustedes sepan uno de los keycard. Vamos a hacer analíticamente el tercero y el cuarto cuadro. Ahora vamos a hacer un segundo. Ya se va a dar un segundo cuadro de año. Segundo cuadro de año. Muy bien. Entonces, esta va a ser igual. Aquí media. Uno, dos, tres. Hasta aquí. Y aquí sería hasta aquí. Este sería mi segundo cuadro. ¿Puede? ¿Puede? Creo que lo mismo sí. Lo mismo. ¿Qué código lo estamos utilizando? ¿También puede ser el segundo cuadro de año? Sí. 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 Entonces, estoy. Me voy a decir, por favor. El primero, ¿cuándo es igual? ¿Y? Pues miren. Uno dividido el cero, ¿no? Uno dividido el cero. Esto está cambiando el segundo cuadro, pero el segundo cuadro es el segundo cuadro. ¿Y? ¿Y? Uno dividido el cero. ¿Uno? ¿Uno dividido el cero? Sí. Exactamente. Eso es lo que cambió. ¿Profe? ¿Entonces los cuadros igual a acá? No. Porque los hilos son diferentes en el segundo cuadro. En el segundo cuadro, si ustedes ven, por eso están pasando por los hilos. No. 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 No, no. No. O sea, recurriendo negativo, no tienen los condidos en el segundo cuadro. No, 10. Y, esto no llega muy mal. No. Es decir, yea. No, no. Menos. Entonces, yo no Eh? O sea, no puedo darme cuenta o discoveries. Current. Sí. ¿A dónde llega? Vamos a revisarlas. O sea, vamos a meditar En pi, ¿cuánto equivale a y? Cero ¿Y cuánto equivale a y? Entonces, ¿y equivale a cero? ¿Y cuánto equivale a cero? ¿Cuánto? Pero ahora La respuesta es Pero realmente cero no tendría signo como respuesta Cero, lógicamente O sea, aquí la gráfica viene de dónde Desde el infinito hasta dónde Hasta cero, o sea, aquí la gráfica va a ir ¿Vamos a ver? O sea, aquí ya Listo Listo Ya está ahí, bueno, rápido Listo Listo, jóvenes Todo, todo Es que la exe más pequeñita Listo 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 lógicamente pues si te va a su casa porque si te lo voy a utilizar yo todos los dejo a ver si le puedo ganar a la asesorina listo jóvenes ¿alguien tiene alguna duda?